Tus ojos verdes aceitunas Aranque de una Mis labios te rocen Imaginándome toda la escena Copas de vino a la luz de la vela Cantándote esta canción a capela Comernos después de la cena Mi cama ya lleva un rato fría No te lo tomes como en directa Te llevo pensando todo el día Voy a darte la noche perfecta Mi cama ya lleva un rato fría No te lo tomes como en directa Te llevo pensando todo el día Voy a darte la noche perfecta Si supieras cuánto tiempo esperaba Creo que fue demasiado Aguantando este sentimiento Nota que estoy acelerado Que estoy envenenado Y las curas solo son tus besos Ya yo me cansé de esperar Voy a salirte a buscar Ya no quiero ir más despacio Despacio Un barquito pa' navegar En el medio del mar Es que siempre me la paso La paso Imaginándome toda la escena Copas de vino a la luz de la vela Cantándote esta canción a capela Comernos después de la cena Mi cama ya lleva un rato fría No te lo tomes como en directa Te llevo pensando todo el día Voy a darte la noche perfecta Mi cama ya lleva un rato fría No te lo tomes como en directa Te llevo pensando todo el día Voy a darte la noche perfecta ¡Pamete la noche perfecta! ¡Pamete la noche perfecta!